¡Aprendo en casa! Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. ¡Aprendo en casa! Buenos días, queridos estudiantes de quinto grado de secundaria. Les saluda la profesora Nancy. Estoy segura que todos seguimos cumpliendo con las indicaciones para protegernos y proteger a nuestras familias. Sin embargo, es necesario redolar las medidas de cuidado y prevención para disminuir y evitar la propagación del coronavirus. No te olvides que debemos tener en cuenta algunas indicaciones básicas para protegernos. Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón por 20 segundos como mínimo. Mantén el distanciamiento social, un metro de distancia entre persona a persona como mínimo. Usa la mascarilla de protección cada vez que salgas a la calle. No realices visitas o reuniones familiares. Evita estar en situaciones de tumulto o grupos numerosos. Cumplir con estas normas es la mejor forma de prevenir el contagio de cualquier virus. Este tiempo que pasamos en casa es valioso e importante para seguir aprendiendo. Estimados padres y madres de familia, su labor es de suma importancia en el acompañamiento al desarrollo de los aprendizajes de sus hijos. Los invitamos a participar junto a ellos porque necesitan de su apoyo para lograr los aprendizajes de esta sesión. Estimado docente, es importante que sigas la secuencia de la sesión radial para que puedas apoyar el trabajo de tus estudiantes y brindar orientaciones, acompañamiento y retroalimentación a las actividades de esta sesión y lograr el reto de la experiencia de aprendizaje y los retos que se plantean en el área en cada semana. Recuerda que puedes aclarar conceptos y fortalecer el desarrollo de la completizaje. Antes de iniciar con la sesión radial, te recomiendo lo siguiente. Prepara anticipadamente un espacio para que puedas trabajar. Invita a algún familiar de tu confianza para que te acompañe en esta experiencia de aprendizaje. Tenga a la mano un cuaderno y todo lo que necesites para tomar apuntes. Coordina con tus padres o tutores para evitar todo tipo de interrupciones durante la emisión de la sesión radial. Queridos estudiantes de quinto grado de secundaria, esta sesión es parte de la experiencia de aprendizaje, ¿Cómo enfrentamos la problemática de la salud pública? Esta experiencia de aprendizaje la compartimos con las áreas de comunicación, matemática, ciencia-tecnología y desarrollo personal, ciudadanía y civil. La sesión de hoy corresponde al área de ciencias sociales. Y tiene como título Explicamos los cambios permanencias en los sistemas de salud en el Perú contemporáneo. Volvamos a ver de qué trata nuestra sesión el día de hoy para que puedas tomar nota de ello. Explicamos los cambios permanencias en los sistemas de salud en el Perú contemporáneo. El propósito de la sesión de hoy es Explicas los cambios y permanencias en los sistemas de salud en el Perú contemporáneo a partir del análisis de diversas fuentes. Para iniciar la sesión, te invitamos a tomar apuntes de los aspectos que consideres más importantes en la actividad. Queridos estudiantes, En esta sesión, veremos la historia de la salud pública en nuestro país para explicar los cambios y permanencias que han surgido en el siglo XX respecto a la salud. Para ello, hemos acudido a diversas fuentes de información que compartiremos contigo. Veamos ahora algunos aspectos más relevantes sobre la salud en el Perú contemporáneo. Presta mucha atención. En la investigación de buzos y vías sobre la historia de la Escuela de Salud Pública en el Perú, Antecedentes, Desarrollo y Comentarios, señala que Al inicio del siglo XX, el esfuerzo de la sociedad occidental por desarrollar instrumentos capaces de cuidar la salud de sus miembros seguía dos estrategias complementarias, la medicina y la salud pública. La estrategia de la medicina era entendida como una práctica médica dirigida a la atención asistencial de los individuos enfermos. La segunda estrategia, denominada salud pública, es entendida como una práctica estatal sustentada en un saber multidisciplinario, orientada a la promoción y protección de la salud de las poblaciones. En este caso, el objeto de estudio no es la enfermedad en el individuo, sino la salud en las poblaciones. En relación a esta información, ¿cómo era vista la salud a inicios del siglo XX? Claro, muy bien. Había dos estrategias para el cuidado de la salud. La estrategia de la medicina, para atender a las personas enfermas, y la estrategia denominada salud pública, orientada a la promoción y protección de la salud de las poblaciones. Otra fuente a la que hemos acudido es la investigación del ocio y barriga en su texto Salud Pública en el Perú del siglo XX, Paradigmas, Discursos y Políticas. Respecto al tema de la salud, señala que la salud pública era entendida como una garantía para el crecimiento poblacional, asumiendo esta idea de la salud como parte de su tarea, el cuidado de la higiene pública. Aunque se precisa que no solamente era necesaria la educación, sino también el cuidado higiénico del cuerpo femenino para asegurar el éxito de los embarazos y de la ansiada alza demográfica. En ese momento, la preocupación por la higiene pública respondía a las consecuencias que estaba produciendo la invasión de la peste en el país. ¿Qué cambios y permanencias podemos identificar en esta idea de la salud? Muy bien. Aparece la idea del cuidado de la higiene de la población, principalmente por la preocupación de la inversión por la peste bubónica, entre otros factores. Pero también aparece la idea del cuidado higiénico del cuerpo femenino para asegurar el éxito de los embarazos y de la ansiada alza demográfica, es decir, la salud pública para que nuestra población nacional crezca. Un tercer documento que nos informa sobre la salud es la salud pública moderna en el Perú 1903 y 2003. En este documento, a diferencia de la preocupación anterior para lograr el crecimiento demográfico a través del cuidado de la salud, para la década del 70 y 80 aparece la preocupación por el rápido crecimiento poblacional y se inicia el impulso de los programas de planificación familiar, desarrollando paralelamente una variada infraestructura de educación y de servicios, facilitando el acceso de la población al conocimiento y uso de los métodos anticonceptivos. En los años 90 aparecen las enfermedades expandidas como la epidemia del cólera en 1991. En este contexto, las políticas de salud fueron formuladas con base a la reforma del sistema de salud a través de la regionalización y descentralización como estrategias para lograr cambios reorientando el modelo de atención para lograr una mayor cobertura de la población. ¿Qué cambios y permanencias podemos identificar respecto a la salud en estos años? Muy bien, aparece la preocupación por la planificación familiar, la educación en la salud y la necesidad de educar a la población en el uso de los anticonceptivos. Además, se tiene la idea de una salud integral a partir de un sistema de salud y la regionalización y descentralización de la atención de la salud en todo el país. ¿Recuerdas cuál era nuestro propósito el día de hoy? Sí, explica los cambios y permanencias en los sistemas de salud en el Perú contemporáneo a partir del análisis de diversas fuentes. En el recuento que hemos seguido atentamente, seguro has tomado apuntes de los principales cambios que se han dado en el sistema de salud y cómo hemos enfrentado los diversos momentos del cuidado de la salud a lo largo del siglo XX y los primeros años del siglo XXI que venimos viviendo. Realicemos un breve recuento de lo trabajado hasta el momento. A inicios del siglo XX había dos estrategias para el cuidado de la salud. la estrategia de la medicina para atender a las personas enfermas y la estrategia denominada salud pública orientada a la promoción y protección de la salud de las poblaciones. Posteriormente con el transcurrir de los años aparece la idea del cuidado de la higiene de la población principalmente por la preocupación de la invasión por la peste bubónica entre otros factores. Pero también aparece la idea del cuidado higiénico del cuerpo femenino para asegurar el éxito de los embarazos y de la ansiada alza demográfica. Es decir mejorar la salud pública para que nuestra población nacional crezca. A finales del siglo XX e inicios del siglo XXI aparece la preocupación por la planificación familiar la educación en la salud y la necesidad de educar a la población en el uso de anticonceptivos. además se tiene la idea de una salud integral a partir de un sistema de salud y la regionalización y descentralización de la atención en la salud de todo el país. Es necesario preguntarnos entonces ¿qué cambios se han dado en los sistemas de la salud en el Perú contemporáneo? ¿qué aspectos permanecen respecto a la salud a lo largo del siglo XX y XXI? bien vamos a responder a estas preguntas veamos los cambios que hemos podido identificar cuando hemos revisado esas diversas fuentes de información en el inicio del siglo XX había una visión que separaba la medicina de la salud pública a mediados del siglo XX preocupación por el cuidado de la higiene de las personas y el alza demográfica en la actualidad hay una preocupación por la planificación familiar y la salud integral pero ¿son los únicos cambios? no también hemos identificado estos a inicios del siglo XX los servicios de salud eran incipientes y separados a mediados del siglo XX crece el servicio de salud y se generan redes de integración en la actualidad se amplía el servicio de salud y se busca una atención integral y generar procesos de descentralización bien esos son los cambios y cuáles son las permanencias en todo este proceso permanece la preocupación por la salud de las personas los servicios de salud se establecen y desarrollan en todos los espacios del país y frente a todo lo tratado seguro ya te estás preguntando y cómo ha cambiado la atención de salud en tu comunidad y región qué aspectos aún permanecen y cómo esos cambios y permanencias influyen en los sistemas de salud actual bien queridos estudiantes del quinto grado de secundaria en conclusión podemos señalar que a lo largo del siglo 20 y 21 se han producido grandes cambios en los sistemas de salud los enfoques sobre la salud han ido cambiando e integrándose en relación a las personas en la búsqueda de preservar la vida el proceso histórico de nuestro país respecto a la salud nos demuestra que hemos hecho frente a diversas enfermedades que han puesto en riesgo la salud de la población peruana sin embargo a pesar de las dificultades el sistema de salud y la ciudadanía organizada han respondido de diversas formas para hacerles frente en todos los casos se ha necesitado siempre la intervención responsable y comprometida de la ciudadanía que te pareció lo tratado que aprendizajes te llevas como hemos aprendido escribe una razón importante de lo tratado en esta sesión para que tengas un registro en tu portafolio hazlo y escribe por qué es importante para ti lo tratado el día de hoy ¿cuáles son las ideas que más resaltas de lo presentado? Felicitaciones a todos los estudiantes del quinto grado de secundaria por su atención y ganas de aprender pero esta experiencia no debe quedar aquí con lo aprendido el día de hoy te dejamos la siguiente actividad escucha con atención elabora un artículo histórico que explique los cambios y permanencias en los problemas de salud pública haciendo referencia a fuentes de información sobre la salud de tu comunidad o región volvamos a revisar cuál es la actividad del día de hoy para que puedas tomar nota elabora un artículo histórico que explique los cambios y permanencias en los problemas de salud pública haciendo referencia a fuentes de información sobre la salud en tu comunidad o región para la redacción de tu artículo es importante que acudas a diferentes fuentes de información conversa con tus familiares de mayor edad y busca información de dichos cambios a través de las fuentes que logres acceder identifica qué aspectos de la salud de tu localidad o región han permanecido a lo largo del tiempo al final debes reflexionar y elaborar una explicación propia sobre de qué manera esos cambios y permanencias que identifiques en los sistemas de salud de tu comunidad o región influyen en los sistemas de salud actual y cómo afecta tu salud y la de tu familia para desarrollar la actividad revisa tus apuntes de lo trabajado el día de hoy pon en práctica toda tu creatividad y recuerda que puedes recibir la orientación de tu profesor o profesora para concluir con éxito la actividad una vez concluida la actividad envía tu trabajo a tu profesor o profesora por el medio acordado y guarda el trabajo en el portafolio o cuaderno que tengas designado para esta área te recuerdo nuevamente que puedes recibir la ayuda de tus familiares y la orientación de tu profesor o profesora sé que realizarás un excelente trabajo estimados padres de familia estimadas familias recuerden que ustedes también son actores clave en el aprendizaje de sus hijos conversen con ellos proporcionen la información según las preguntas que ellos les hagan respecto a la salud en su comunidad o región es importante que la información que les brinde sea la más fidedigna posible estimado docente recuerda que tú también eres un actor clave en este aprendizaje comunícate con tus estudiantes usa el mejor canal para este fin por medio de llamadas telefónicas mensajes de texto o correo electrónico según lo acordado con las familias como canal de comunicación recuerda que es necesario orientar a los estudiantes sobre el uso de las fuentes a las cuales puede acudir para establecer los cambios y permanencias en los sistemas de salud en su comunidad o región puedes aclarar conceptos con ellos orientarlos en el desarrollo de sus competencias y acompañarlos para desarrollar la actividad propuesta brindándoles retroalimentación oportuna estimado estudiante esperamos que esta experiencia vivida te ayude a fortalecer tus competencias hasta nuestro próximo encuentro aprendo en casa ministerio de educación gobierno del perú el perú primero